Valor numérico de un polinomio. El valor numérico de un polinomio es el número que obtenemos al sustituir la variable o variables en el polinomio por un número o números y luego efectuar las operaciones indicadas. Un ejemplo para ver esta definición. Tenemos el siguiente polinomio p de x igual a 3x cubo menos 2x cuadrado más 3x más 2 y decimos cuánto vale este polinomio si la x vale 1. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sustituir la x por el valor de 1. ¿Cómo lo identifico? Pues se sustituye la x por 1 y se pone p de 1. Se lee de esta manera. Igual 3 por x al cubo. En vez de poner x pongo 1 por 1 al cubo menos 2 por 1 al cuadrado más 3 por 1 más 2. Hacemos las operaciones pertinentes y nos da 6. ¿Qué hago si la x vale menos 1? ¿Cuál es el valor numérico de ese polinomio? Pues sustituyo la x por menos 1. Yo os recomiendo que cuando sean negativos los pongáis entre paréntesis. Cuidado con los signos, con las potencias, con todas las operaciones. Cuidado con eso. Si desarrollamos todas estas operaciones nos daría menos 6. Otro ejemplo. Q de a y b. Por ejemplo, es este polinomio. al cubo menos a por b menos 3. a vale 1 y b vale 2. Sustituyo la a por 1 y la b por 2. Y al final el resultado me queda en menos 4. Simplemente es sustituir el polinomio que tengamos por el número que nos digan de esa variable. Normalmente los polinomios que vamos a poner van a ser estos. No estos. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en este polinomio si, por ejemplo, tengo que hallar el valor numérico de 2? El resultado me da 0. Pues cuando al sustituir un valor en un polinomio el resultado nos da 0, a ese valor se le llama raíz del polinomio o solución al polinomio.